Estás en el programa El Poder de Tus Creencias con Gabriela Ochoa Padilla, mentora energética y psicoterapeuta. Transforma tus creencias para volverte poderosamente creadora de tu destino. Te espero todos los viernes en punto de las 8 de la mañana para que transformes tu vida y logres lo que tú deseas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todas. Espero que tengan un viernes maravilloso, sensacional, lleno de cosas buenas de toda la semana. Acuérdense que siempre estamos siendo el 1% mejor cada día. Y bueno, pues aquí en tu programa El Poder de Tus Creencias hoy tenemos un tema que me han pedido muchísimo y que, perdón, pero hasta apenas lo pude hacer, lo pude bajar y es cómo vencer el miedo a no tener dinero. Cuando nosotros estamos con un miedo, estamos vibrando en carencia, en miedo a perder, en miedo a no tener. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? ¿No les pasa que hay veces que vamos a pagar algo y hasta miedo tenemos de pagarlo porque sentimos que el dinero no nos va a regresar? Miren, todas estas creencias, el miedo a no tener, el miedo a que el dinero se vaya, viene desde nuestra infancia y de toda nuestra vida. Es decir, nosotros, cuando somos chicos, aprendemos de lo que escuchamos, aprendemos de lo que nos dicen y de lo que absorbemos y de lo que vemos. Entonces, imagínate que en tu casa, si te estuvieron repitiendo siempre que no había dinero, que no alcanzaba, etcétera, pues eso ya lo traes insertado muy adentro en tu inconsciente. Y aparte absorbemos porque cuando somos pequeños, nosotros no tenemos las palabras completas, no sabemos cómo se dicen muchas cosas, vamos aprendiendo absorbiendo esa energía, absorbiendo la energía. Entonces, imagínense, por eso es que se introyecta nuestro inconsciente de una forma muy, muy fuerte. Así que cuando nosotros estamos vibrando en baja frecuencia económica, porque miren, la energía y todo, la energía, el dinero y todo es vibración. Yo soy una vibración, el otro es una vibración, el dinero es una vibración, la mesa que está aquí es una vibración, tú que me estás viendo es una vibración, yo que estoy transmitiéndote a ti, te estoy transmitiendo una vibración y todo lo que es vibración es información. Entonces, imagínate que cuando yo recuerdo, te cuento un poquito mi historia, yo recuerdo que con mi padre, por ejemplo, él me insertó a que tener dinero era muy difícil porque cada que yo me acercaba a pedirle dinero o porque necesitaba yo algo, él armaba todo un conflicto, era un conflicto para que me diera dinero y aparte siempre acababa diciéndome no o no tengo. Entonces, imagínense, yo de aquí empecé a desarrollar el miedo al rechazo porque era no, empecé a desarrollar el miedo a pedir porque era no y el miedo a ser limitada económicamente. Todo esto, pues, pasé una infancia un poco incómoda que en otro momento se los contaré, pero yo a los 16 años me encontré sin casa, sin familia, sin dinero y sin nada. Así que cuando yo empecé a razonar y decir, bueno, si yo desde los 16 años ya lo perdí todo, pues todo lo que tenga que venir a mí, tiene que ser ganancia. Aquí empecé a cambiar mi forma de pensar. Pero mientras yo no entendía esto, desde mi adolescencia, porque la verdad sí les voy a decir, tuve una infancia muy bella. Yo voy ahí, sí, la infancia la tuve muy bella, pero siempre que eran temas de dinero con papá, con mamá, era el mismo punto. De repente ya mi mamá era la espléndida, la que me daba todo, la que nos íbamos a comprar cosas, etcétera. Pero mi adolescencia sí la viví un poco más fuerte en el tema económico. Y esto me lo llevé hasta la adultez, esta creencia de que el miedo era difícil, me lo llevé hasta la adultez. Y entonces imagínense que todo lo que nosotros recibimos en la infancia, que vamos recibiendo en nuestra adolescencia, también en la adultez, pues se van, se van haciendo más fuertes nuestras creencias a no tener, a la escasez, etcétera. Cuando yo dije, a ver, Gaby, si nada está afuera, ¿por qué? Porque aparte déjame decirles que yo tengo 26 años de experiencia como psicoterapeuta y sanadora, y dando cursos y talleres, pero también jamás he parado de trabajar en mí misma desde antes de 26 años. Trabajando en mí llevo 30 años casi, si no es que un poquito más. Pero cuando yo dije, a ver, si no hay nada afuera y todo está dentro, dije, ¿a qué le estoy temiendo dentro de mí? Y me dio un miedo cuando, cuando dije esto, pero un miedo enorme, no saben. Fue así, empecé hasta temblar, tuve que respirar, dije, Dios mío, ¿por qué? Porque miren, cuando una creencia se va a descubrir, empezamos a entrar en un proceso como de ansiedad. Empezamos a tener esta temblorina o empezamos a querer resistir y no saber, y entonces empezamos a hablar más rápido o empezamos a querer salir de ese estado en que nos encontramos distrayéndonos, no sé, con un vaso con agua, viendo el celular, porque nos da miedo tocar esa parte nuestra. Así que cuando descubrí que si no había nada afuera, porque en realidad no hay nada afuera, todo lo que existe es dentro, y es una vibración, porque miren, yo me casé, tuve una hija, me divorcié, como se los he platicado un poco, y yo tenía miedo cuando me divorcié, como se los platico en mi libro, que por cierto, hablo de esto también, el poder de tus creencias está en Amazon Kindle o en Pasta Blanda, ahí lo puedes encontrar por Gabriela Ochoa Padilla. Cuando yo me divorcio y te platico un poco esta historia ahí, pues me da mucho miedo porque yo no trabajaba, o sea, yo estaba cuidando una niña de cuatro años, yo me divorcié cuando mi hija tenía cuatro, entonces mi miedo, salieron todos mis miedos que tenía de la adolescencia, y todo lo escuché en la infancia ahí, porque entonces yo dije, no tengo, tengo una hija chiquita. Cuando empecé a ver, a ver, ¿cuál es este miedo? Porque me costaba muchísimo trabajo tener economía. Hagan de cuenta que yo ponía la economía y se me iba. ¿Cuántos de ustedes no les pasa que ya entró el dinero y boom, se te va, y boom, se te va, ¿no? Y yo, hasta alguna vez, yo me acuerdo que veía la energía del dinero en mis manos y veía cómo se iba, ¿no? Y decía, no, esto sí lo tengo que trabajar, esto no es normal. Entonces empecé a entrar a ese gran miedo y dije, a ver, ¿qué es lo que me está generando este terror? No era miedo, era pavor. Y empecé a tocar mi interior y empecé a descubrir que tenía un miedo y la palabra que me venía era a no tener, a no tener. Y entonces empecé a decir, ok, tengo miedo a no tener. Y entonces más miedo me daba, ¿eh? Porque el miedo lo que nos da es miedo. Entonces, bueno, yo empecé a hacerme una autoterapia porque ya tengo experiencia en esto. Si tú puedes, con esto adelante. Si no, sí te pido que pidas ayuda profesional. Porque empecé a ver el miedo y el miedo y dije, ok. Y miren, cuando tenemos miedo, generalmente nos vamos agarrando de otras cosas, ¿sí? Para que creemos que con eso vamos a llenar esos miedos que tenemos. Y no, la realidad es que se hacen más grandes. O nos podemos sabotear peor. Por eso yo creo que a mí se me iba el dinero. Y yo sentía que se me iba el dinero porque me estaba saboteando y quería agarrarme. Y aparte, fíjense, las personas lo huelen, lo sienten. Cuando tienes dinero, no quieres ni dar cinco pesos, no quieres ni dar ni diez. Todo es horrible la energía a la que estamos manejando. La información es de escasez. Entonces, bueno. Bueno, no es horrible. Solamente hay que trabajarla. Nada es bueno, nada es malo, porque sería un juicio. Entonces, cuando yo empecé a decir, bueno, tengo miedo a no tener. Y tengo miedo a no tener. Y yo decía, bueno, tengo miedo a no tener qué. Y me acuerdo que tomé un cuaderno y puse mis creencias. Y entonces salía, tengo miedo a no tener para comer. Tengo miedo a no tener para mi transporte. Tengo miedo a no tener para vivir. Y aparte, todavía después de lo que yo había vivido en la adolescencia, todavía le aumenté esas creencias. Si no tengo miedo, si no tengo dinero para vivir, entonces me voy a morir. Entonces, imagínense que yo vivía con un estrés y una ansiedad espantosa, porque casi casi yo sentía que me iba a morir. Así que cuando empecé a descubrir las creencias, que es a lo que yo te invito, ¿qué creencias tienes? ¿A qué le tienes miedo? Cuando yo empecé a tocar estas creencias de escasez, yo dije, bueno, pero la palabra escasez a mí no me cuadraba. Yo decía, no, pero yo no, yo no vibro con esa palabra. Entonces, tiene que haber otra donde esté de verdad introyectada en mi inconsciente. Y entonces empecé a ver que yo no tengo miedo a no tener, a no tener qué, a no tener qué, pues a no tener dinero. Era esa. Porque eso me lo repitió mi madre y mi padre. Creo que desde antes de nacer lo escuché en la panza y en el vientre. No tengo dinero y no tengo dinero y no tengo dinero. Y créanme que hoy, cuando yo escucho esa palabra no tengo dinero, hoy a veces hasta me... Y yo ni quiero decirla, porque al final pues no es real. Nosotros sí tenemos, somos personas abundantes que venimos a tener y a vivir una experiencia fantástica. Es únicamente que necesitamos limpiarnos de todo esto que no es nuestro. Porque miren, todo el mundo dice, es que vienes aquí a descubrir quién eres, ¿no? No. Nosotros ya somos. Nosotros venimos de una fuente divina, de una fuente de luz, como lo quieras llamar. Nosotros ya venimos hechos. Nosotros somos completos. Lo único que está pasando es que venimos a quitarnos esas capas y esas creencias y esos condicionamientos que no son nuestros para poder tocar la esencia que ya somos. Así que yo te invito a que veas qué creencias tienes. Y recuerdo que cuando las toqué, me dio más miedo. Porque como lo dije y lo vuelvo a decir, el miedo solo te da miedo y tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente a tocar tus miedos. Tienes que ser valiente a traspasar esa barrera. Porque todo aquello que sí te da este temor, tienes que ser valiente a ir a arreglar lo que tienes que arreglar. Tienes que ser valiente para trabajar, para levantarte, lo que tengas que hacer para vencer este miedo. Entonces esto viene desde la infancia. Y luego yo dije, ok, ahora qué está pasando. Y aquí vienen las creencias porque yo siempre digo que vives lo que crees. Pues yo ya estaba viviendo en esa carencia. Porque yo estaba creyendo que no tenía. Que no tenía dinero. Entonces sí me costaba mucho trabajo generar el dinero y atraer gente. Porque aparte, déjenme decirles que yo me fui a vivir fuera de México. Cuando llegué a México, mi hija era chiquita. Pues yo tuve que empezar a generar pacientes aquí en México, en la ciudad. Yo vivía afuera. Entonces sí me costó trabajo. Pero fíjense cómo salían mis creencias. Es lo que quiero transmitirte esto. Salían mis creencias de que el dinero era difícil que llegara a mí. Eso me lo enseñó mi papá. ¿No? Cuando empecé a tomar conciencia de esto, ¿qué me enseñaron? Cuando dije, a ver, espérame. Esto me lo hacía mi papá porque aparte generaba todo un conflicto. Como te digo, cuando yo me acercaba a mi papá, generaba un conflicto enorme. Yo le decía, oye, papá, quiero unos zapatos o me ayudas con esto o me das dinero para esto, para lo otro. Era un conflicto enorme. Acababa diciendo que no. Pero aparte, todavía ya en mi adolescencia, cuando uno iba a pedirle, él se alejaba. Él tomaba distancia enorme. Se alejaba emocionalmente. Bueno, nunca fue un papá cercano. En realidad, ni emocional, ni física, ni mental, ni económica, ni de nada. Entonces, yo tuve que superar todo eso. Porque imagínense lo que representaba mi papá para mí. ¿No? Que era, pues, el pilar, era, pues, la economía, era el apoyo de muchas cosas. Porque los padres, pero bueno, yo no vengo a decir cuál es la función ahorita del padre, no es el programa. Pero al final, quiero decirte que cuando yo empecé a descubrir que todo esto venía desde la infancia, se había acrecentado en la adolescencia y en la adultez me lo había traído, tuve que empezar a trabajar el miedo a no tener dinero. Porque ya estaba viviendo no tener dinero. Ya lo estaba viviendo. Ok. Y aparte, pues, tampoco tuve apoyo de mi exesposo. Y aquí es en donde hoy te puedo decir, no juzgo, no reclamo nada. Me hubiera gustado el apoyo, por supuesto. Pero después de que empecé a descubrir todas estas creencias y que empecé a trabajar en mí, empecé a ver mi historia. Quiero compartirte que todo esto viene también por nuestro árbol genealógico. Dije, a ver, imagínate, cuando llegaba, cuando llegaba, yo cuando llegaba dinero que tenía pacientes, yo ya podía pagar el gas y ya podía pagar la luz. O sea, yo vivía al día. Yo vivía al día y tenía una hija de cuatro años. Y mi miedo más grande era que no le pudiera dar de comer a ella. Que no tuviera para darle de comer. Una creencia que también se desarrolló cuando yo era adolescente. Entonces, esta parte de mi divorcio y esta parte de tener una hija chiquita empezó a salir todas mis creencias en ese momento acerca de la economía. Que esa era mi prioridad. Tener economía para poder salir adelante. Así que empecé a ver después. Dije, a ver, como todo es adentro, quiero saber, y te invito a que hagas esta reflexión. ¿Quién de mi familia vivió carencias? Y yo tenía las carencias de los dos lados, de mi padre y de mi madre en su momento. La familia de mi madre era mucho más adinerada que la de mi padre, por supuesto, pero después con mi papá vinieron las carencias o vinieron ciertas situaciones en donde hay veces que cuando yo vivía con mis padres, pues no había dinero. Pero por medio de mi papá, por ejemplo, les cuento esta historia. Pues mi papá sí tuvo mucha carencia de chico. Por ejemplo, mi papá perdió a su madre a los 16 años. Mi papá no conoció a su padre. Mi padre pues vivía en una situación de mucha carencia en su adolescencia. Entonces, imagínense que todo eso a mí me lo trae, me lo puso encima. O sea, a los 16 años pues yo me quedé sin familia, ¿verdad? A los 16 años pues vivía esa carencia, ¿verdad? A los 16 años yo me quedé pero sin padre y sin madre, aunque estaban vivos, pero bueno, ellos deciden hacer su vida que se los contarán en otro programa y pues yo empecé a hacer mi vida por mí misma. Entonces, al final, fíjense cómo cuando no tenemos nosotros observado qué es lo que está pasando, vamos repitiendo patrones. Entonces, cuando vi las carencias de mi papá dije, ok, pero empecé a ver cómo él sí empezó a desarrollar abundancia, empezó a poner negocios, él empezó a ir bien. La verdad, la verdad, admiro esa parte de mi papá porque salió adelante y le empezó a ir muy, muy bien. Únicamente que esta creencia al miedo a no tener dinero se divide en dos partes. La primera, por ejemplo, como con mi papá, que sí tenía economía y vivía con tanto miedo a perderlo que no gastaba. Le cuesta mucho trabajo hasta hoy disfrutarlo. Y eso fue uno de los problemas, entre otros, por los cuales mis papás también se divorciaron, entre otros muchos, ¿no? Porque mi mamá era de disfrutar, porque mi mamá venía desde otro punto de vista de familia, de dinero, y mi papá también. Pero nosotros no nos moríamos de hambre, ¿eh? Y a nosotros no nos estaba pasando nada. Nosotros vivíamos bastante bien. Yo en mi niñez vivía muy bien, la verdad. Casa, coches, clubes, viajes, o sea, yo vivía muy bien. Nunca me faltó nada. Pero mi papá, quiero que les digan cómo vivía él cada que yo me le acercaba, por ejemplo, les cuento mi historia, a pedir ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que si se acercaban con su padre, con su madre o con las personas que los cuidaban, cuántos de ustedes escuchaban que no había o cuántos de ustedes absorbieron el tema de ansiedad o angustia por el dinero en casa? ¿Cuántos de ustedes no lo vivieron? Entonces, imagínense, porque la vida es una relación. Cuando, ¿cómo nos estamos relacionando con el dinero? Si nosotros nos relacionamos desde la ansiedad, desde la angustia, desde la desesperación, eso es lo que nosotros estamos creando en nuestro entorno. Entonces, mi padre vivió así. Entonces, me costaba mucho trabajo hasta salir de viaje. Mi mamá era la que lo impulsaba constantemente, la que decía, es que vámonos de viaje, vámonos a Acapulco, vámonos a Cancún. Y me acuerdo en aquel entonces ir a Estados Unidos era súper guau. Bueno, tuve la fortuna de ir. Muchas de mi mamá querían ir a Canadá, estaban haciéndolo para Canadá. Ese viaje sí se troncó porque mi papá le dio terror. Terror. Entonces, fíjense cómo vienen nuestras creencias desde nuestro árbol. Y cuando yo empecé a ver esto, dije, bueno, mi papá sí lo logró. Y mi mamá no tiene temas hasta ahorita de dinero. Son divorciados, vueltos a casar. Pero no tiene temas. Entonces, yo dije, ¿por qué yo no? Ahora yo quiero asumir esa creencia, esa conciencia. Entonces, empecé a dar una transformación. Porque miren, cuando nosotros transformamos estos miedos desde todos sus procesos, porque el miedo tiene muchos procesos para poderle dar la vuelta de campana, para poder hacer la transformación y que entonces vengan creencias que te potencializan acerca del dinero. Cuando yo logro ver todo esto de dónde viene, lo trabajé en terapia, por supuesto, yo sola no pude. Fui con mi terapeuta y lo trabajé. Empecé a ver cómo poderle dar la vuelta de campana y dije, guau, guau, guau. Y empecé a hacerlo. Así que hoy, pues sí, no te voy a decir que vivo, me encantaría ya vivir en una superabundancia y eso es mi meta y estoy dirigiéndome a eso ya. Pero hoy te puedo decir que no me da miedo. Hoy te puedo decir, porque yo ya lo pasé. Yo sé que yo hoy puedo salir adelante. ¿Cuántos de ustedes no han pasado una situación de crisis? ¿Cuántos de ustedes no han podido salir? ¿Por qué nos tenemos o por qué tenemos que estar conectados a una posición pasada y no soltarla? Y miren, hay gente que vive así en su pasado. No es suelta esta parte de escasez, pero no más con el dinero, con las exesposas o con el esto. Podemos hacer cosas para transformar nuestra vida. Podemos hacer cosas para generar y relacionarnos bien. ¿Quieres componer algo? Bueno, no importa. Ve y arréglalo. Haz lo que tengas que hacer. Pero ya, cuando a ti ya no, ya eso lo pasaste hace mucho, esa parte de escasez económica, la pasaste. De verdad, ya lo pasaste. Cree en ti. Tú puedes salir adelante. Únicamente con otras estrategias. Hay que desarrollar nuevas herramientas y sí hay que entrar en nuestro inconsciente a trabajar esos miedos. Porque esos miedos nos vienen saboteando muchas veces y no nos damos cuenta. Entonces, sí es importante. Miren, el que no se conoce a sí mismo, se va saboteando en la vida. El que no conoce de dónde viene, tampoco puede saber quién eres y qué tienes que venir a vencer. Porque miren, aunque seamos, yo, por ejemplo, nosotros somos dos hermanas y tengo dos medias hermanas. Cada quien viene con lo suyo, ¿eh? No porque eres el hermano de fulano venimos con lo mismo. Fíjense, el miedo a no tener dinero se representa en estas dos partes. El que tiene, tiene tanto, pero tanto miedo a perderlo que no gasta, que lo atesora. Esas personas que dices, híjole, qué bárbaro, es que es súper, súper carente, o sea, está viviendo en esa parte. Y miren, los que son codos con dinero, son codos con tiempo, son codos en pensamiento, son codos, o sea, no pueden abrirse. Esa es una realidad. O sea, siempre quieren así como su estructura. Y se representa también en otra cuestión. El que siempre sueña con ser millonario porque sabe que no tiene y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y nunca lo logra. Aquí es donde, donde se, donde se, donde se, se representan estos dos temores. En alguno de los dos estás tú posesionado o tú posesionada. Si en alguno de los dos lo estás, ve cuáles son tus miedos, cuáles son tus creencias acerca del dinero. Porque el dinero está dentro de nosotros, ¿eh? Nada está afuera. Únicamente que, por ejemplo, la ley divina o la energía divina, te dejas siempre tu libre albedrío. Ahí no se va a meter. Tú eres libre de hacer lo que quieras, de decidir lo que quieras y de asumir las consecuencias de lo que estás decidiendo. Y hay veces que nuestras creencias nos llevan a tomar decisiones de una forma inconsciente. O sea, nos vamos autosaboteando y ni siquiera lo sabemos. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Si yo trabajo tanto, si yo hago tanto, si yo… Porque traes creencias ya. Y a lo mejor si trabajas tanto y estás tanto y estás haciendo, a lo mejor tu creencia es que tiene que ser súper difícil y tienes que trabajar 24-7 para obtener dinero. Y no es real. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han dicho necesito y merezco unas vacaciones porque ya estoy cansado? Eso es una creencia de carencia. Yo quiero tener dinero, yo quiero ser millonaria si quiero y entonces vacacionar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, yo he trabajado viernes, sábados y domingos. Yo soy independiente. Yo no trabajo para una empresa. Entonces, pues hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Claro que nos merecemos descanso y claro que merecemos también salir y claro que lo merecemos. Pero hay veces que miren, con este aparatito, es una maravilla para mí. Yo con este aparato pago, cobro, doy terapia, vivo, todo, pero el aparatito este no me controla, no me domina. No estoy aquí al pendiente a ver quién escribe, a ver qué está pasando, a ver cómo está todo. O sea, no. Porque eso quiere decir que no puedes ni contigo mismo. Es una realidad. Tú decides. Tú decides. ¿Ok? Y hay veces que decidimos o dejamos que nos decida el aparatito u otra cosa. Pero tenemos que saber qué creencias tenemos. Ok. Vamos a ir a un corte, pero te voy a decir, quédate con esto y analiza, anota. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no has llegado a tu meta económica ahora? ¿Qué es lo que no has planeado? ¿Qué es lo que no has generado hacia adelante? Porque aparte, después de trabajar las creencias, hay que planear, ¿no? Hay que planear, hay que tener educación financiera. Por supuesto que sí. Pero quiero que primero veas y digas, a ver, ¿quién en mi familia vivió carencia? ¿Qué es lo que yo creo acerca del dinero? ¿Cómo me muevo acerca del dinero? ¿Qué está pasando? ¿A qué le temo? ¿A qué le temo? ¿Ok? Y acerca de esto, nos vemos en unos minutitos. Gracias a Connie, porque está aquí mi productora de radio. Muchas gracias, Connie, por estar y por guiarme siempre en lo más óptimas condiciones para que a ustedes puedan escucharnos. Nos vemos en un ratito. Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor, ahora que llueve la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin-rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerco, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares más que a la tierra en un pincel por ti. Y perdóname que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero irnos pa' vientos tan solo. que yo no quiero irnos pa' viento. Que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no seas clave. Yo soy tu alma, tú eres mi aire. que yo no me parezco a ti. que yo no me parezco a él. Tu negras cariado esta bella suerte. Que nos empare sus esfuerzos, que nos describe el que nos entienden. Yo soy tu alma y tu suerte. Que nos empare sus esfuerzos. Que nos describe el que nos contenen. Que nos empare el que nos entienden. Yo soy tu alma y tu suerte. Bueno, pues ya estamos aquí y dime, platícame, platícame, muéstrame aquí, ponme comentarios si es que has estado haciendo una introspección, a lo mejor vas manejando, a lo mejor estás en tu oficina, a lo mejor vas corriendo para salir a trabajar, a lo mejor no lo puedes hacer, pero sí te invito a que lo hagas porque de verdad esto es muy importante. Y ya que tengas estas creencias, fíjense qué importante es, porque el miedo a perder o a no tener, de verdad nos va, nos va limitando, vamos sintiéndonos muy limitados. Fíjense, cuando veas que el dinero se te va, yo cuando vi esto dije, a ver, ¿por qué es que, ¿por qué no te quiero en mi vida? No, yo sí te quiero en mi vida, te quiero conmigo, te quiero bien, pero también noté que me daba miedo tener dinero. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque era mucho más fácil para mí, ¿no? Manejar ese tipo de frecuencia porque yo ya la sabía manejar con todo y que me daba estrés y ansiedad y todo eso, ya lo sabía manejar re bien, pues eso, a mí nadie me venía a platicar. Pero cuando empecé a tener dinero, es que tienes más responsabilidades, es que tienes que ser mucho más responsables, porque miren, el dinero, cuando la gente tiene dinero y no está trabajando en su interior, no digo que todos, pero la gente que no tiene dinero, generalmente, el dinero nos viene a mostrar quiénes somos nosotros, nos potencializa eso. Entonces, si tú eres una persona que siempre está sufriendo por dinero y tienes más dinero, pues ahora sí que como lo conté al principio, se va a representar en el miedo a no gastar, a no dar, a no crear, a no compartir, a no nada. Pero si no compartes dinero, no compartes nada, no compartes la información, no compartes una charla, no compartes esto, no compartes lo otro. ¿Por qué? Pues porque tú tienes miedo a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ver qué te está generando este miedo, ¿ok? Y entonces, aquí es en donde das el paso, el salto cuántico, donde dices, a ver, ¿qué fue lo que yo hice? Tengo que abrirme y tengo que ponerme una meta y decir, voy a ir hacia los 50 mil. ¿Y saben qué hice? Y te lo aconsejo muchísimo, empecé a hacer una carta, le escribí al dinero, yo te digo, hazlo, le escribí al dinero, de todo como yo pensaba de él, que era muy difícil, todo lo que tú pienses del dinero, vas a escribirlo, escríbelo, 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 y ve cómo te va relacionando. Eso sí, tenemos que ser súper honestos y no taponearnos, porque es un trabajo para ti, para tu interior nada más. Nadie tiene que saberlo más que tú, pero sí es súper importante que tú le escribas al dinero, porque miren, todos, todos, absolutamente todos, hemos tenido crisis económica y todo, pero lo importante es salir de la victimización, acerca de que, ay, no tengo, ay, es que, ay, entonces, hazle una carta al dinero, empieza a trabajar el dinero como si fuera tu papá, como si fuera tu mamá, empieza a hacer una carta y dile todo como te sientes, y después, del que hayas hecho esta carta, léela, y ve todo lo que piensas de una forma consciente que has generado y por qué lo has generado en tu vida, porque aquí te vas a dar cuenta qué es lo que está ocurriendo, por lo cual no te llega más economía, por lo cual no tienes la, 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 cómo se llama, la abundancia que tú requieres. Y esto es empezar a trabajar de una forma profunda, eh, necesitamos trabajar en nosotros, porque sí está muy padre poner tu ollita de la abundancia con tu, con tus semillas y con todo lo que te dicen, está increíble, sí, pero si no lo trabajamos en nosotros, no hacemos un cambio. Entonces, miren, siempre, siempre, ¿cómo vamos a hacer este cambio? Haciendo la carta, asumiendo qué creencias tenemos para poderlas voltear, para poderlas entender. Primero necesito aceptar que eso es lo que yo estoy creyendo acerca de la economía, esa es la información que yo doy a la economía. Y cuando yo pago, así, a los demás, es la información que le estoy dejando a los otros. ¡Pá, pá, pá! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¿Cómo pagas las colegiaturas de tus hijos? ¿Qué miedo? Yo cuando iba a pagar la colegiatura de mi hija, miren, estaba apretada, decía, gracias, y con todo el amor del mundo. Y recuerdo que estaba atoradísima, eh, tenía, creo que, no, ya no me acuerdo cuántas colegiaturas atrasadas, y yo dije, algo tiene que venir para mí, porque la energía mayor, llamémosle Dios, llamémosle su universo, siempre está actuando a nuestro favor. Y cuando nosotros estamos teniendo esta parte de no tengo estos pensamientos, o me voy a perder, el universo no te va a apoyar, porque ese es un libre albedrío. Y créeme, la energía mayor, Dios, la energía de luz, el universo, pues va a funcionar así, como tú estás funcionando. Entonces, ¿cómo te va a apoyar para darte si tú no has cambiado y transformado? ¿Ok? Entonces, al final, yo te quiero decir que esa es una parte. La otra es aceptar lo que está pasando. Aceptar que esa es tu forma de relacionarte, porque mira, el ego, el ego no quiere que sanemos, el ego es el que te impide la sanación y el que pone resistencia a lo que tú quieres. Porque imagínate cuando tú dices, no tengo, pues no tienes que, ¿no? Entonces, te va a poner, ¿por qué? Porque muy al fondo, muy al fondo, hay un sufrimiento. Entonces, el ego te dice, no, no, no lo veas porque vamos a sufrir. Yo te estoy salvando del sufrimiento, yo te estoy salvando de todo esto, mejor no lo veas. Pero entonces, lo que va a pasar es que sigues repitiendo. Y nosotros tenemos que vencer nuestro propio ego, nuestras heridas, nuestras cuestiones de infancia, de adolescencia, de adultez, porque no creas que nada más los programas vienen de la infancia, se van acrecentando. Por eso, cuando vas a terapia a trabajarlo, hay muchísimas, tienes que trabajar todos los procesos para llegar a la raíz. No, pues nada más llegar a la raíz y dices, ya la hice. No es cierto. No llegas a la raíz, hay una raíz profunda, pero bien profunda que no vemos. Y cuando nosotros vencemos esto, es bien importante que sepas que cuando tú vences este miedo y cuando tú sanas, estás sanando a tu clan. Y por ejemplo, aquí en la terapia que yo doy, sanas siete generaciones arriba y siete generaciones abajo, si no es que más. Es decir, si todavía no tienes nietos ni bisnietos, y si los llegan a tener tus hijos, si es que este es el caso, pues van sanando toda esta parte de escasez. Entonces, le haces tu carta, acepta lo que está pasando, la vuelves a leer en conciencia, ya que escribiste y todo y salió, la vuelves a leer en conciencia y ves cuáles son tus miedos más profundos, quién pasó pobreza en tu casa y todo. Y luego hay que trabajar a los ancestros. Hay que llorar, hay que entenderlos, hay que muchas cosas que se hacen en sesión, a otros planos, en otros niveles, en donde te liberas, te liberas de eso. Y entonces tu vida cambia. Y entonces se empieza a ver un cambio. Y después de ese cambio, ¿qué hay que hacer? Tener inteligencia financiera. Si no sabes cómo administrar tu dinero, pues es padrísimo tener inteligencia financiera. Y si ustedes quieren algo de inteligencia financiera, yo conozco una amiga extraordinaria, he tomado los cursos maravillosos, me ha ayudado muchísimo y ha ayudado a muchas, muchas personas a que tengan inteligencia financiera, porque ella se dedica a eso y está en casas de bolsa y ella siempre ha sido financiera. Entonces, sabe perfectamente qué hacer, porque imagínense, ya llegó el dinero, ya tenemos el dinero, pero no sabemos qué hacer y cómo invertirlo y cómo cuidarlo. El dinero se va. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a estas personas que se ganan la lotería y se quedan sin dinero? O se ganan la lotería y no quieren gastar nada porque tienen un terror, ¿no? Entonces, es bonito disfrutar la vida. Nosotros no venimos a ser carentes de nada, nosotros venimos a ser nosotros mismos y el dinero es una parte muy cómoda para poder manifestarnos. Entonces, ¿cómo eres con el dinero? Es como eres tú. Y ya no te eches para atrás. Así eres. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si no te gusta, entonces se puede hacer una transformación. Así que yo te invito a que transformes este miedo a no tener porque no te deja invertir, no te deja crecer, no te deja, no te deja, no te deja fluir, porque miren, lo que nosotros vamos heredando y a algo no le gusta escuchar es la pobreza. Hay veces que dicen, no, pero yo no soy pobre, pero ¿cómo crees? Si yo tengo una casa, si yo tengo esto, si yo tengo el otro, si yo tengo, pero pues yo te digo, ¿y cómo vives? ¿Cómo es tu relación? Porque miren, la pobreza no siempre tiene que ser, digo, la riqueza no siempre tiene que ser porque tienes multimillonario, porque eres multimillonario. Ay, no, pues sería increíble, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Entre más tienes, hay diferentes tipos de responsabilidades, más responsabilidades tenemos, nos cambian nuestro tipo de problemas. Yo quiero vivir este tipo de problemas, yo quiero tener más y vivir esos problemas. Yo no quiero vivir estos, estos ya me lo sé, no, yo quiero vivir los otros, yo quiero vivir cómo se vive ahí, quiero experimentar. A mí, a mí, a mí, Gabriel Chapadilla, me encanta salirme de la zona de confort, me encanta moverme a lugares mejores para mí. Eso hacemos cuando vencemos el miedo interno, porque te das cuenta qué está pasando contigo y hacia dónde vas. Eso es lo que uno quiere y eso es lo que uno va. Entonces, lo que necesitamos hacer es querer, hacer la transformación, pero sin controlar. Porque miren, cuando nosotros, te voy a dar una fórmula para que veas qué es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos miedo a no tener, ¿qué hacemos? No tener para comer, no tener para el gas, no tener para la luz, no, qué horror, qué tal que no me alcanza, no, eso es horrible. ¿Qué hacemos? Controlamos. Aquí está la fórmula, ¿eh? Anótala bien, porque todos hacemos esto en su momento. Y es que yo no quiero controlar nada. Claro que queremos controlar y hemos pasado por ahí. El que te diga que no, yo digo, ay, por Dios, o sea, este planeta está en, ha sido programado para el control. No podemos, no puedo soltar todo el control, ¿verdad? No puedo soltar el control del volante porque me estrello, ¿no? En la camioneta. Entonces, bueno. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no tenemos? Queremos controlar. Y entonces nuestra mente, como queremos controlar, nuestra mente se va al futuro. Estamos en el futuro. Taca, 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 ¿cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer y cómo lo voy a… Y ya estamos en el futuro creyendo que eso nos va a dar la abundancia. Pero ¿qué crees? Emocionalmente tú entraste en un proceso de ansiedad, en un proceso en donde, híjole, híjole, qué cosas tan terrible, ¿no? Después de este proceso, ¿qué ocurre? Vas a salirte de tu tiempo presente. No vas a estar bien contigo, perdón, para poder hacer lo que tienes que hacer. Si hay que proyectar, hay que programar, hay que aclarar o que sí. Nosotros necesitamos planear. Miren, el que no es planeador está fuera de control de su vida. Pero también es, tú cuéntale tus planes a Dios para que se ataquen las redes. Así que tú puedes querer esto y vas sobre de esto, pero a lo mejor el camino y el proceso no es el que tú pensaste. A lo mejor te van a llevar a la meta, no desistas, pero a lo mejor tu camino que estás cogiendo es este. Y Diosito te dice, o el universo te dice, no, espérate, vamos a hacerlo en espiral ascendente, no vamos a hacerlo en línea recta, o por acá te cuesta más trabajo. Y entonces hay veces que nos cuesta hasta trabajo movernos de la zona de confort porque nosotros ya habíamos estructurado un plan, ¿no? O ya se había estructurado un plan, bueno, cosa que no. Yo no hago eso, yo ya me dejo llevar más por lo que la energía mayor manda. Pero al final hay que hacerlo y hay que tener una meta y hay que tener un proyecto de vida, porque entonces si vas como veleta, entonces el barco va sin puerto seguro, ¿hacia dónde? ¿Quién sabe? Entonces necesitamos nosotros auto-observarnos, es todo un trabajo interno, necesitas controlarte tú, no controlar a los de afuera, eso ni existe. ¿Y qué es lo que queremos controlar cuando no tenemos, a que no nos pase nada malo? Eso es lo que queremos controlar. Ay, no, no vaya a pasar, no se vaya a ir, no vaya yo a tener pa' mañana, y no vaya, y entonces quiero controlar eso, y entonces me quedo, me quedo con esto, y ya no lo quiero soltar, y si tengo miedo a que esto se vaya, entonces déjame empezar a agarrar otra cosa, porque esto se va a ir y así, y así controlo, y entonces estás siendo un desastre, porque no estás enfocándote en donde tú quieres, a lo mejor en ese trabajo, a lo mejor en ese emprendimiento, y estás agarrando otra cosa para llenar ese hueco y ese vacío, ¿ok? Eso va en muchas áreas de tu vida, así que no podemos controlar a que no nos pase lo que no queremos que nos pase, o a lo que sí, tú tienes que hacer cosas para ir a esa meta sin sabotearte, sin hacer las cosas diferente a lo que tú quieres, pero el proceso, el proceso se disfruta, el proceso se camina, el proceso, hijo, a veces bajamos y subimos y nos cuesta trabajo, pero tú vas viendo cómo te vas relacionando, porque miren, lo importante sí es tener una meta y un proyecto, eso está padrísimo, pero lo más importante es ver cómo, en qué nos vamos transformando durante el proceso, y qué tenemos que hacer, dominarnos a nosotros mismos, digo, haz ejercicio, domina tu cuerpo primero, a ver si es cierto, y déjate de que si vas a estar guapo o guapa y con un cuerpazo, no, primero domina tu cuerpo, haz ejercicio, ponte esa meta, después domina tu comida, no, come lo que sea, no, 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 que entre lo que yo quiero comer, que entre lo que yo elijo para cuidarme, y después cuida tu agenda, después cuida lo que tienes, y después cuida el dinero, y después haz un proyecto con lo que quieres, y ve hacia él, pero cómo vas a ir hacia un proyecto con algo maravilloso o extraordinario, si siempre estás, que tu mente siempre está divagando, o tu mente siempre está creyendo que todo es personal, o tu mente siempre está creyendo que si dicen algo, qué miedo, me voy a quedar sin eso, no, entonces agarro lo otro, entonces eso es lo que hay que trabajar, no es malo y no es bueno, solamente te invito a que lo hagas, de aquí, este es el síndrome en donde cuando vamos controlando, ese es el control, quiero controlar tanto para que no me pase tanto malo, que me voy a quedar sin nada, porque el universo está actuando, el universo va a actuar pero en potencia, entonces cuando yo tenía tanto miedo de no tener para apagar el gas, de no tener para apagar la luz, claro que quería controlar, y yo decía, no bueno ahorita con que venga este paciente, porque mi hija estaba chiquita de cuatro años, yo decía, ahorita que venga este paciente ya me alcanza para apagar la luz, llamada, Gaby, no voy a poder ir a la terapia, bolas, el universo actuando en potencia, así que, ¿te ha pasado esto? A mí me pasó muchas veces, claro que entiendo, hoy tengo pacientes y por supuesto a veces cancelan porque tienen algo importante o algo, pero no siempre, hoy, ahorita, 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 ahorita en mi vida, en este momento, pues todo va hacia arriba, todo va hacia arriba, todo va hacia arriba, estoy muy contenta porque pues es la forma que yo tengo de estar generando esta abundancia, pero te la quiero compartir porque quiero que sepas que sí se puede, sí lo puedes liberar, entonces cuando nosotros nos ponemos en esa ansiedad porque queremos controlar que algo no pase, entonces empezamos a cerrar nuestra energía, y entonces como queremos controlar tanto, el cuerpo empieza a somatizar, me duele aquí, me duele allá, me duele aquí, y empezamos a tener enfermedades, nos empezamos a enfermar, que ya el páncreas, que ya el hígado, que ya el intestino, que ya no sé qué, que sepa qué, todo nos empieza a pasar, pero si el miedo es enorme, entonces empiezas a generar quistes, y si es más grande en tus tumores, y si es más grande, pum, podemos morir, y yo sí generé esto, por eso te digo que hoy ahorita ya después de unos estudios que me dice, estoy liberada, estoy tranquila, estoy bien, porque ese estrés y esas cosas se fueron, porque les he trabajado muchísimo, ok, quiero que sepas que todo tiene remedio, siempre y cuando nosotros podamos definir qué nos está ocurriendo, y poder hacer la transformación, entonces tienes miedo, tienes miedo a perder dinero, tienes miedo a no tener, tienes miedo, ok, empieza a ver qué es lo que pasa, porque miren, lo que niegas, te somete, y lo que aceptas, te libera, entonces si yo acepto que, y esto bueno, te libera, o te, algo así, decía Carl Jung, no sé si era la palabra liberar, pero bueno, esa sí no es mía, pero Carl Jung lo decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te libera, puedo aceptar que tengo ese miedo, ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Voy y hago la solución, voy y busco, voy y qué es lo que tengo que hacer, ok, yo te invito a que des hoy acciones importantes para cambios en tu vida, si necesitas, de verdad, si necesitas terapia, aquí al final del programa, escúchame, al final de todo, cuando cierro el programa, está mi número telefónico, están mis redes sociales, búscame, si necesitas ayuda, yo con mucho gusto te acompaño en tu proceso, vamos a estar mejor, porque a mí me encanta compartir la abundancia, me encanta compartir lo que yo sé, lo que yo tengo, por eso que estoy aquí, por eso es que me encanta ser conferencista, por eso me encanta ser terapeuta, esto es una pasión para mí, es mi misión, y lo hago feliz, lo comparto feliz, y yo espero que tú también lo hagas ahora también, ¿no? Cuando ya lo tengas, pues cuídate con quien estás rodeado, ¿no? Porque también te van a estar jaloneando y no quieren que crezcas, sino que pues eso también lo tenemos que solucionar, pero eso es para nuestra libertad financiera, necesitamos liberarnos de cosas que no nos hacen bien, y eso también es una disciplina, ¿ok? Bueno, te deseo un maravilloso y extraordinario viernes, que tengas un fin de semana lleno, lleno de abundancia, que estés feliz, que trabajes lo que tengas que trabajar, que sobre todo, ¿sabes qué? La actitud, sonríe, sonríe, haz lo que tengas que hacer, soluciona lo que tengas que solucionar, pero sonríe, vale. Nos vemos el próximo viernes, te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima. Que tengas un excelente fin de semana, y si toda la información que aquí en el poder de tus creencias, tu programa te ha servido y es de valor para ti, te invito a que lo compartas, y me sigas en las redes, en Facebook, Ser Integral Gabriela Ochoa, en Instagram, Ser Punto Integral, en TikTok, Gabriela Ochoa, guión bajo, Ser Integral, y en YouTube, Gabriela Ochoa Padilla, y si necesitas algún tipo de información para cursos, talleres, y terapias, con mucho gusto en el cincuenta y cinco, treinta y seis, sesenta y ocho, cincuenta y siete cero cuatro, y recuerda, ser el uno por ciento mejor cada día. ¡Suscríbete al canal!